Bueno y justamente hablando del acontecer vallenato vamos a escuchar una canción que es un clásico, sí señores, del maestro Rafael Escalona pero hace parte de la más reciente producción de Peter Manjarrés con Sergio Luis Rodríguez Vamos a escuchar la canción El Medallón, sí señores, hace parte del disco solo clásico volumen 2, 4 décadas Así que vámonos con el caballero del vallenato y el rey vallenato Sergio Luis Rodríguez y el tema del maestro Rafael Escalona, El Medallón El acontecer vallenato en línea de acordeones Es como un hombre enamorado, no oye, no ve ni entiende Ay yo te aseguro que don Fidel, a pesar que tan pobre soy Y que mucho dinero podrá tener, pero nunca te da lo que yo te doy Ahí te doy una casa de siete pisos y de la vieja el mejor avión Y como yo tengo el pabellón, yo te lo regalo pa' tu edificio Y como yo tengo el pabellón, yo te lo regalo pa' tu edificio Ay no pierdas la idea, porque es verdad, te llevo en avión a Bogotá No pierdas la idea, Rosa María, te llevo en avión a batería Y si quieres también, podemos ir a la luna de piel, a Medellín Cariñito a todos los paisitas Ahí te llevo en Guayaquil, que es muy bonita La tierra del almirante Padilla Para que estuve a los contrabandistas, que vienen de Aruba y de la Guajira De la Guajira voy a traer, el más bonito collar de perna Para que le despede a las estrellas, cuando de noche salgas con él Vayaquil, que es hermosura Y de Cartagena te traigo yo, y el medallo cruzaba un pirata Que Blan de Leso se lo robó, para regalárselo a sus muchachas Como yo entiendo el que tú ahora sabes, que hay en la orilla del río Cesar Hablo con el rey de los tupiales, para que en tu casa vaya a cantar Hablo con el rey de los tupiales, para que en tu casa vaya a cantar Ay no pierdas la idea, porque es verdad, te llevo en avión a Bogotá No pierdas la idea, Rosa María, te llevo en avión a Montería Y si quieres también, podemos ir a la luna de miel a Medellín No pierdas la idea, porque es verdad, te llevo en avión a Bogotá Ay, Cartagena, tierra de reina Con mucho gusto ¡No pierdas la idea, la idea, es verdad, te llevo en avión a Bogotá ¡Oh! Nuevo, nuevo, solo por línea de acordeones Si te digo que de ti me he enamorado, si te digo que quiero estar a tu lado De pronto tú pensarás que no es verdad, y en mis ojos tú lo podrás comprobar Solo te pido que me ames, que me quieras, dame otra oportunidad Voy a luchar por tu amor, dame el perdón y ser feliz Dame tu amor para vivir, te daré lo que no pude ayer Cuando yo estaba ciego y no vi tu amor No me di cuenta que estabas enamorada y que yo te hacía sufrir Hoy comprendí que solo me siento bien cuando tú estás junto a mí El presente es el que vale, óyelo bien, vuelve enseguida Ojalá no sea muy tarde, ven por favor, te doy mi vida No me di cuenta que estabas enamorada y que yo te hacía sufrir Hoy comprendí que solo me siento bien cuando tú estás junto a mí Y hoy comprendí que solo me siento bien cuando tú estás junto a mí Joana Carolina Sánchez, la novia del Vallenato Y en Maracaibo, Marisabel Trejo Y aquí España, Gálvis, Isairo, los amores de Lucio, también en Barrampilla Y aquí España, Gálvis, Isairo, los amores de Lucio, también en Barrampilla Y aquí España, Gálvis, Isairo, los amores de Lucio, también en Barrampilla Siempre cuando te buscabas te ignoraba un recuerdo que un día te vi y que no te quiero Pero no sabía que esto podía cambiar, ahora me muero, quiero saber de tu vida Y si regresas este amor será tuyo, nada nos va a separar Separar este amor, no lo creo, vida mía No tengas miedo, tú serás mía, y ya verás lo que guardo para ti Mucho amor, nace del alma y del corazón No me di cuenta que estabas enamorada y que yo te hacía sufrir Hoy comprendí que solo me siento bien cuando tú estás junto a mí El presente es el que vale, óyelo bien, vuelve enseguida Y ojalá no sea muy tarde, ven por favor, te doy mi vida No me di cuenta que estabas enamorada y que yo te hacía sufrir Hoy comprendí que solo me siento bien cuando tú estás junto a mí Hoy comprendí que solo me siento bien cuando tú estás junto a mí No me di cuenta que estabas enamorada y que yo te hacía sufrir Muy bien, tan solo seis minutos nos están separando de las 11 de la mañana Aquí en línea de acordeones por salir 304.3 FM Estamos escuchando a Álvaro Ospino con esta canción de Leonardo Cohen El presente es el que vale, sí señores, así nos lo dice el compositor Leonardo Cohen Que también es músico acordeonista y es el hombre del conjunto Vallenato Fuerza y Poder Bueno pues, estos días están sonando bastante las canciones de Leonardo Cohen Con Álvaro Ospino, con Rubén Darío Ramírez Por ahí está, bueno, la cosa bastante bien para el acordeonista, sí señores Músico que estuvo de gira bastantes días allá en Monterrey Y bueno pues, saludos para Leonardo Cohen y bueno Álvaro Ospino, sí señores, con su talento Demostrando que el presente es el que vale, así dice nuestro amigo Operador Y bueno, ya casi casi llegamos al final del programa del día de hoy Nos quedan dos temas Así que vamos a darle, sí señores, prosecución al programa Vamos a escuchar a Oscar Molina, el Oscar del Vallenato Este man también está sonando bastante por ahí con sus canciones Después del tema La Fregona Se pegó un soncito bien bueno y ahorita viene con esta canción que se llama Valores Perdidos De verdad que bueno, se ha perdido absolutamente todo Y aquí nos lo trae, sí señores, el Oscar del Vallenato, Oscar Molina Para recordarnos, sí señores, que se nos perdieron los valores Estamos a tiempo de recuperarlos, recuerde, en su hogar Es la primera escuela que deben tener sus hijos Y bueno pues, de ahí arranca todo Vámonos con el Oscar del Vallenato y el tema Valores Perdidos Escucha línea de acordeones Por los 104.3 en el FM Padre celestial, mete tu mano, metela, metela Señor que estás en el cielo, dime lo que está pasando Con la juventud que veo, siento que se está acabando Los muchachos de hoy en día no le encuentran explicación No respetan su familia y les falta dirección Si los viejos le aconsejan que todo sirve de mal Cuando le niegue el problema, aquí sí vale el papá Por eso te doy gracias papá, por eso te doy gracias mamá Por esos valores de verdad, me enseñaron a respetar Por eso te doy gracias papá, por eso te doy gracias mamá Por esos valores de verdad, me enseñaron a respetar Madre bendito, tened piedad con esta juventud Sandra Pilema Romero, la niña linda Ese es el gozo del señor Los valores se han perdido, yo me encuentro preocupado En el mundo en que vivimos, hay cada uno por su lado Mandillas, sed y licor, esto es lo que estamos viendo Y yo le pido al creador, que venga arrepentimiento Oremos de corazón, por toda la juventud De la mano del creador, para que no caigues tú Por eso te doy gracias papá, por eso te doy gracias mamá Por esos valores de verdad, me enseñaron a respetar Y nos vamos para todas las naciones a evangelizar En línea de acordeones, se escucha un rey vallenato Que se manche con mi sangre cada piedra de mi pueblo Pero si yo dejo de quererte Que se apague mi lucero, que mi locura sagrada No produzca otra canción Traigo un verso manchado de luna Traigo un canto teñido de sol Traigo un verso maiteado de luna, traigo un canto teñido de sol José Hilario Gómez, al fin llegó lo que querías, vamos Aquí estoy junto a ti, como lo quise ayer, navegando en mi ensueño Encontré mi ilusión, tu y el mar y el amor, hoy se han hecho mis sueños Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor La tarde, a buscarte temblando de amor Hermano Tomás Darío Gutiérrez, usted si sabe lo que es estar en un lado Que declinen las auroras, que mi luz se haga tiniebla si esta adoración se acaba Que se extinga mi mañana, que me sepulte la noche si no me muero por ti Quiero ahogarte y cantar en las olas, y que mueran mis versos así Quiero ahogarte y cantar en las olas, y que mueran mis versos así Arrecido este amor, contra el viento y el sol, amo al beso en la arena Ya no soy la canción, ya no soy la canción, el adiós ni el clamor, hoy soy solo tu pena Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor Doctor Mariano Canedo, lo dominan las mujeres 11.5 minutos, bueno llegamos al final del programa Línea de Acordeones De hoy, domingo 3 de abril del año 2016, bueno estamos escuchando al pequeño gigante del vallenato Silvio Brito en la voz, Orángel el pangue maestre es el hombre que toca el acordeón Rey vallenato también el pangue maestre El tema ya por nombre de tu y el mar, letra de Tomás Darío Gutiérrez Grabado en el año 1979 en el disco Dominando el Panorama Bueno pues, así es que llegamos al final de Línea de Acordeones Recuerda el programa se transmite de lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana Con transmisiones en vivo los días miércoles y domingo Y bueno pues, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la sintonía Continuamos con un día bastante fresco, con pinta de lluvia Y bueno, agradecerle a Dios por todas y cada una de sus bendiciones Vamos a finalizar el programa con una canción que nos trae Adrián Daza en la voz Leo Bermúdez en el acordeón Esta canción lleva por nombre Así Como Llegaste Fue grabada el año pasado en el disco Decidido Bueno pues, continúan en sintonía de Salid 304.3 FM Que tiene la mejor programación para cada uno de ustedes Y bueno, nos estamos escuchando el día miércoles Dios Mediante Por este medio Salid 304.3 El programa Línea de Acordeones Línea de Acordeones Con Josué Díaz Milena Murillo y Andrés Camilo García Los amores del poeta Así como llegaste te tendrás que ir Porque no voy a soportarte más He quedado sin fuerzas a mitad del camino Porque así lo quisiste, hoy me doy por vencido Nunca pude cambiar tu forma de ser Viaje en tus sueños y al final no sé dónde estoy Me duele pero tengo que olvidarte, lo sé Todo muere Me hiere pero todo en la vida no es amor De qué valió quererte si he sufrido también Y así duele Y aunque quisiera amarte es triste verte partir Al solverte de esta culpa hoy no puedo yo No sé cómo pretendes en el mundo vivir Y con jugar el verbo amar ya se te olvidó Camina donde ya no puedas Sentir el aroma que dejaste en mí Que yo me hago el cargo que aunque no quisiera Que no bese tus labios ni me hiciste sentir Ni tú ni yo vamos a dar el brazo a torcer Te ahogaste en la abundancia y fue tu más grande error Querías que sentara que uno y uno son tres Yo puedo amarte tanto pero loco no soy Querías que sentara que uno y uno son tres Yo puedo amarte tanto pero loco no soy Y de mi corazón David Luque, Carlitos y toda la familia que abarca juzganeta Cambiaste a mis costumbres para verte feliz De nada me has servido si más triste estoy Me quedé en la penumbra de tus sentimientos Acabaste mi vida y arruinaste mis sueños Y aunque no esté contigo tengo que partir Te quise más de lo que tú me quisiste a mí Perdona pero en este plan no voy a seguir Hoy me duele cambiar lo que yo siento si fuiste para mí Las aguas masas que al final me hicieron sufrir me sorprende Acabaré esta historia ya no hay más que contar La página de mi alma creo que al fin se arrugó Y no escribiste nada la tengo que arrancar Del libro de los sueños de mi corazón Olvida, vete de mi mundo Eres tan egoísta esa es tu realidad Tanto que te dije que mi amor es tuyo Para que mentirte si esa es la verdad Ni tú ni yo vamos a dar el brazo a torcer Te hablaste en la abundancia y fue tu más grande error Querías que sentara que uno y uno son tres Yo puedo amarte tanto pero loco no soy Samuel, Sebastián, Carlos Guillermo y Nicola Andrea Los nietos de Juan y Vivina Compadre José Ricardo Maestre